¿Qué es la Atención de la Real Academia de Bellas Artes? ¿Qué es la Atención de la Real Academia? ¿Qué es la Atención de la Real Academia de Bellas Artes? ¿Qué es la Atención de la Real Academia de Bellas Artes? ¿Qué es la Atención de la Real Academia de Bellas Artes? ¿Qué es la Atención de la Real Academia de Bellas Artes? ¿Qué es la Atención de la Real Academia de Bellas Artes? ¿Qué es la Atención de la Real Academia de Bellas Artes? ¿Qué es la Atención 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 de Bellas Artes? ¿Y, por otra parte, lógicamente, cuáles son algunas de las claves para poder entender este fenómeno en esa nueva cultura territorial? Si echamos un vistazo a la evolución de la población mundial, pues vemos que desde 1950, en la esquina de atrás, hasta 2050, se ha producido ese crecimiento vertiginoso, un diagonal, que actualmente somos unos 7.400 millones de habitantes, pero para el año 2100 seremos 11.200. Vemos que sobre todo el crecimiento se produce en los países que en este momento se están desarrollando, es decir, los países asiáticos, pero también los países africanos. Estos son los que están acumulando la mayor parte de la población mundial. Por tanto, es en estos lugares donde tenemos los mayores problemas, porque además se da la circunstancia de que si analizamos el panorama, vamos a decir, de las grandes ciudades en general, aquellas que tienen más de 5 millones o que tienen más de 10 millones, grandes y megaciudades, en 2018 más del 54% de la población mundial vive ya en grandes ciudades, pero en 2030 será el 50% y más del 70% los que vivirán, o casi 70% los que vivirán en esas megalópolis. Según la Organización de las Ciencias Unidas, hay cuatro problemas fundamentales que afectan a las ciudades en general. La superpoblación y la congestión, la movilidad, la inclusión social y la desigualdad. Saben que hay una agenda de un hábitat para 2030 que habla de 17 objetivos de desarrollo sostenible, uno de los cuales, el 11, es aquel que habla de las ciudades en concreto y que nos dice que lo que se pretende es lograr que las ciudades de los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y para ello se trazan una serie de principios que yo con todos los respetos, teniendo en cuenta que son las 7 y cuarto del día 21 de noviembre de 2018 y quedan aproximadamente 15 minutos para 2030, me permito dudar que para 2030 se haya asegurado el acceso a la vivienda, se haya asegurado el acceso a sistemas de transportes seguros, asequibles, accesibles, se haya aumentado la organización inclusiva, se haya reducido el impacto ambiental en general o se haya aumentado el número de ciudades y asentamientos humanos que tienen un programa de desarrollo resiliente. Porque una cosa es el mundo en el que nosotros vivimos y otra cosa es los mundos que hay por ahí, que muchas veces lo informal supera a lo formal con creces y por tanto las soluciones y las aplicaciones tecnológicas en uno o sin otro mundo son absolutamente distintas y, consecuentemente, las eficacias también se miden de distinta manera. En el siglo XVIII, Charles Gorto, fue el primero que, de alguna manera, compendió las artes dentro de un grupo entre las cuales estaba la arquitectura. Lo que pasa es que en el siglo XVIII la arquitectura todavía era una arquitectura de piedra, en el sentido de que estaba más acotada, era más fácil trabajar desde ese mundo cerrado. En el siglo, apenas un cien años después, en el siglo XIX, aparecen por una parte en París Jacques Seixion, Haussmann, y por otra parte en Barcelona y de Fonso Cerdà, que hacen cada uno de ellos dos planes fantásticos de urbanismo, en los cuales el protagonismo ya no solo es la arquitectura, sino que es toda la subbase tecnológica que conlleva. Y empiezan a ser muy importantes las secciones urbanas con las canalizaciones e instalaciones que hacen funcionar para la ciudad. Es decir, la calle, tal y como la conocemos hoy, con sus aceras, sus farolas, sus peatones andando, sus carros, sus coches, etc., es un invento del siglo XIX. Un invento del siglo XIX que se preocupó de conocer cuáles serán las necesidades de los servicios urbanos básicos que utilizó la tecnología y la ingeniería a luso en aquel momento para dotar a la ciudad de todos y cada uno de esos sistemas, implementándolos con algo que también en aquel momento era nuevo, que era la jardinería en masa extendida a la ciudad. Y eso dio lugar en París a la Vida de la Luz, a la transformación de la ciudad de Ibal en ese espectáculo de luz y color que todos conocemos. En Barcelona el proceso fue similar. De hecho, es curioso que Osman llamó a Ildefoso Cerdá para que trabajara con él en el plan de París. Y Cerdá le dijo que no podía, porque estaba pendiente de un encargo. El encargo era este, que era el Sánchez Barferrona. Y él también ahí experimentó la importancia de la ingeniería urbana, la importancia de las redes y los sistemas urbanos en el proyecto de la ciudad. De tal manera que ingeniería, arquitectura y urbanismo eran exactamente la misma cosa. Y dieron lugar entre unos y otros a lo que denominamos los procesos de urbanización, tal y como los entendemos ahora. Sistemas o modelos urbanos susceptibles de ser repartidos en distintas latitudes del planeta. Esa idea de la ciudad como sección compleja es algo que va evolucionando en el siglo XIX, que llega al siglo XX. Y tanto en Europa como en Norteamérica, pues, tradadistas, y por qué no decirlo, y también artistas, muchas veces, pues, dibujan sus secciones diciendo cómo va a ser la tecnología en los próximos años y qué es lo que va a pasar. Pero fíjense que cada vez las secciones son más complicadas. Y ya no llegan sólo de fachada a fachada, sino que, perdón, están invadiendo gran parte del subsuelo de la ciudad en su conjunto. El siglo XX nos trae el cine y nos trae la ciencia ficción más contemporánea en películas como Metrópolis, que ya empieza a hablarnos de la ciudad vertical, la ciudad que abajo pasa una serie de cosas, y arriba pasan una serie de cosas, que también está dividida socialmente entre lo que pasa abajo y lo que pasa arriba. Los cómics norteamericanos de los años 40, después de la guerra, después, en pleno apogeo de la crisis atómica, se dedican a vendernos otros mundos, otros mundos que hagan que la humanidad, según el momento, se olvide de los peligros, de las amenazas, y se centre más en la fantasía. Y dibujan la casa del futuro como esta que tenemos aquí, que es una casa en la que nos hablan de coches teledirigidos, de sillones que se mueven autónomamente por el jardín o por las calles, de helicópteros que están esperando a ser utilizados, incluso de una pequeña nave espacial para viajar a Marte, a modo privado, y, claro, hay un sistema de correo tipo dron asociado con este que implica ya una manera de entender el futuro en aquel momento cómica y en este momento, a día de hoy, pues casi que muy real, como veremos, ¿no? O las acciones que hacen los urbanistas de la época, a la derecha, pues también reflejan la complejidad de esa ciudad que ya no es solo la arquitectura, sino toda la proyectura técnica y tecnológica de los sistemas de transportes en distintas capas o niveles, de las secciones estas complejas que hemos venido hablando, etc. O sea, todo un mundo tecnológico de ficción en realidad que nos acompaña hasta el día de hoy. También, de nuevo, el cine, en aquella película de mi tío, de Tatí, interpreta la arquitectura moderna como un artefacto tecnológico que es susceptible casi casi de funcionar de manera autónoma, todo centralizado con unos clips y engranajes a modo de vamos a decir, primeras intuiciones de domótica. La guerra de las gracias en los años 80 nos vuelve a hablar pues lógicamente de la alta tecnología, pero esta vez también ligada a la presencia de unos individuos robots que que piensan que piensan bastante y que son capaces de manejar naves y de asesorar con gran criterio al resto de protagonistas del cine. La película ahora sí nos habla también de esa ciudad vertical tremenda, establecida por capas y altamente controlada desde los poderes fácticos. De tal manera que la sociedad entera ejerce una manera de vivir absolutamente premeditada, pero también nos habla de tecnología en el sentido de paredes inteligentes, paredes que contienen datos o paredes que contienen instalaciones que incluso palpitan, no sé si recuerdan a esta escena de la película, viendo los tubos como palpitan, como si tuvieran el corazón. Blade Runner, por acabar con la ficción, de nuevo la ciudad en capas, de nuevo los problemas de los submundos, etcétera, y los primeros automóviles volando por aquí y por allá, que luego en el quinto elemento vamos a ver repetido hasta la secidad, pero que también nos hablan de unas estructuras urbanas de nuevo estratificadas, e incluso con algún sistema de comunicación réplica ultra rápido, como ayer Evelyn Alonso hablaba de los ascensores en Tokio que hay ahora, que te llevan desde la planta alta por el exterior de cualquier otra planta. ¿Dónde estamos? Bueno, hasta aquí la ficción, pero claro, esa ficción, en principio no es tan ficción, la ficción ya es realidad. Desde 1996 aproximadamente, se desarrolla en Barcelona una serie de congresos de las ciudades inteligentes, Smart Cities, que en esta última edición nos habla de la transformación digital, del desarrollo urbano, de la movilidad, de la gobernanza y de las ciudades inclusivas y participativas. De tal manera que todo esto se relaciona con algo que tienen arriba el concepto, con el interred de las cosas. Ya no solo se trata de que las ciudades estén altamente cualificadas y controladas por sistemas informáticos que ayuden a prever defectos y a solucionar colapsos, sino que además la ciudad está conectada con la sociedad. Porque la ciudad a su vez está conectada. La ciudad actualmente es un sistema altamente sensorizado. La empresa, esta empresa es española, Liberium, es capaz de realizar cualquier tipo de sensor que se le encargue para controlar desde el funcionamiento de una central nuclear hasta cuando va a llegar la próxima guagua en una estación. Todo lo que se nos ocurra esta empresa es capaz de hacerlo. Por tanto, eso significa además que todos esos software pueden estar ligados a las administraciones locales y además significa que de nuevo las tripas de la ciudad se empiezan a entender de otra manera más compleja cuando introducimos todas estas tecnologías de fiebra óptica, de telecomunicaciones, etc. Por ejemplo, en Singapú, la ciudad-estado, que tiene un plan de resiliencia para 30 años que se reúne a cada tres, ya están pensando en cómo liberar absolutamente, lo estábamos hablando antes de empezar la charla, cómo liberar absolutamente el plano de suelo para los peatones y llevarse todos los sistemas de comunicaciones, de infraestructuras, de transportes, de movilidad al sótano de la ciudad, a los sótanos. Es una manera de hacer la ciudad más resiliente, pero también más inteligente. Eso le ha merecido este año precisamente el premio de Smart Cities en Barcelona que se celebró precisamente la semana pasada. Los chinos no están a la zaga. La tecnología de los chinos ya habla de que para 2020 tendremos una luna artificial, bueno, ellos tendrán su luna artificial, pues será un satélite georreferenciado en la ciudad de Chengdu. También la ciencia avanza y hay ya cultivos con nanopartículas que están haciendo que a través del fenómeno de la bioluminiscencia los árboles tengan luz propia de tal manera que por la noche pues a lo mejor ya no nos faltan las farolas para iluminar las ciudades. Los pavimentos siguen una pauta de inteligencia que los hace también sensibles al tráfico en superficie pero también se pueden utilizar como captadores de energía solar. La termografía aplicada a las ciudades nos sirve para buscar soluciones ambientales de tal manera que se pueden detectar islas de calor por barros, por sectores y buscar cuáles son las soluciones particulares de cada uno de estos problemas. y los móviles lo hablamos ayer también los móviles son el instrumento que nos capacita para entrar en todo este sistema de redes como usuario este es el gran cambio es el usuario quien ahora tiene acceso a estos procesos iniciales o no tan iniciales ya de manejo de las ciudades desde el punto de vista de la inteligencia artificial. de tal manera que estamos existiendo una especie de evolución dentro de la evolución del sapiens que nos ha llevado del sapiens al cibor nos llevará del cibor al super inteligente y después daremos el salto en la inteligencia artificial. Habrá que esperar. Yo les voy a hablar de cinco temas movilidad y ciudad ciudades sostenibles ciudades residencias ciudades y empresas y ciudades arquitecturas y arte. Haré lo más rápido posible para no agotarles y para no agotar tampoco el tiempo que tenemos porque estos cinco temas son los que de alguna manera van a marcar el futuro inmediato en las ciudades. El primero la movilidad normalmente en el mundo tenemos estos dos tipos de movilidades contrapuestos la movilidad de la ciudad de Tokio en la que predomina el transporte público frente a todos los restos de sistemas incluidos los peatones que prácticamente ni existen o la movilidad de los ángeles que lo que predomina es el vehículo privado contra cualquier otro sistema de transportes nosotros aquí nos acercamos más al modelo de los ángeles que al modelo de Tokio en las islas por un problema evidente de dificultad topográfica para poder tener sistemas de transportes públicos pero indudablemente estos sistemas de transportes son insostenibles y lo que hablan los expertos en movilidad es que hay que invertir el modelo absolutamente al revés predomina el peatón sobre el resto de sistemas de transportes no solo como ven arriba en el gráfico de la derecha porque los vehículos privados son los que más accidentes causan y los que más consumen energía por tanto los que más emiten gases de efecto invernadero sino porque hay un usuario fundamental ahora en la ciudad que es el peor ese usuario es un usuario que se sirve del móvil se sirve de la inteligencia artificial para participar ya de muchas cosas como por ejemplo el sistema de huevos municipales saber exactamente cuál es la próxima guagua que va a llegar a cualquiera de las paradas que hay en la ciudad saber cuánto va a tardar exactamente minutos tener o detectar puntos de venta de bonaguagua etcétera 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 no sé no sé lo que valga 10 euros o el recargar son 10 euros para 8 o 10 viajes o 12 viajes pero estos otros sistemas son sistemas de fidelización y aquí está el cambio y son sistemas que a través de una aplicación ingresas en el sistema pagas tu cuota mensual o anual y entonces tienes derecho al disfrute de esos servicios sea en bicicleta sea en vehículo como el de la ciudad de León sea en motocicleta sea en patinete o sea son todos sistemas que han ido evolucionando hacia el consumo por fidelización no por propiedad y este es otro tema importantísimo del cambio de los sistemas de movilidades contemporáneos cada vez hay menos gente que quiere comprar un coche por ejemplo porque prefiere comprar lógicamente un tablet o un ordenador de gran potencia pero también los coches están adaptando a esta tecnología de la fidelización o en cierta manera también de otro fenómeno social vinculado a esto que es ya lo diré compartir compartir vehículos compartir propiedades y se actualizan de una manera tecnológica altamente interesante Google fue el primero que trabajó como saben en los vehículos autónomos sin conductor pero ahora ya son casi todas las marcas de vehículos más conocidas por no decir todas las que están en ese mundo buscando cómo introducirse en el mercado y cómo hacer que en un futuro próximo dependamos tanto de estos nuevos sistemas que prácticamente no necesitemos utilizar nuestros vehículos privados lo que ven por ejemplo ahora en pantalla ese modelo hay más pero bueno este en concreto es un vehículo que tú te apuntas en la aplicación de la empresa que vaya a desarrollar puedes llamarle en cualquier momento como si no se ha tratado un taxi te asegurarán que si no aparece ese vehículo en cinco minutos tendrás otro y te encontrarás con que dentro compartirás el espacio con algunas personas que están ya sentadas porque van en tu misma ruta o porque van buscando estos vehículos o buscando por algoritmos rutas compartidas que hacen posible esa vinculación urbana completa hay otros fabricantes como Volvo que te invitan ya a viajar como si fueras en primera clase de un reactor en avión tumbado hasta que llegues a tu destino o hay fabricantes como ETH y Navia que ya están trabajando en ciudades como Helsinki Barcelona y León con transporte público sin conductor también hay taxis aéreos en Dubai están fabricando están experimentando ya con los taxis ron las grandes compañías de ferrocarril y Siemens hacen lo mismo con metros tranvías y trenes de largo recorrido empresas como Audi piensan ya en los camiones sin conductor y la empresa Rolls Royce trabaja en sistemas alternativos de transporte marítimo con buques sin tripulación dirigidos desde una central de control como si fuera una torre de control de un aeropuerto porque la georreferenciación de los sistemas permite la navegación igual que un coche sin conductor sin aparentemente sin ningún problema incluso los navíos cambiarán de aspecto y empezarán a tener estos otros de navíos sin puentes sin tripulación sin nada que los gobierne pero cuando lleguen a puerto también habrán sistemas de carga y descarga automatizados de tal manera que será muchísimo más sencillo más eficaz el transporte de mercancías e incluso también nos hablan ya de aviones sin tripulación uno de los inventos más interesantes que han aparecido supongo que muchos de ustedes lo conocerán es el hiperloop el hiperloop que bueno la concepción es norteamericana pero luego aparece el millonario Charles Branson de Virgin compra una empresa y lo desarrolla bueno el hiperloop en realidad es una cápsula guiada en un solo carril que se mueve por limitación magnética puede alcanzar una velocidad de 1200 kilómetros por hora de tal manera que la distancia entre Los Ángeles y San Francisco pues tardaría aproximadamente unos 20 minutos en llegar 35 minutos perdón este proyecto se está desarrollando en Dubái y bueno empresas como BMW están diseñando los coches o las cápsulas para Virgin que bueno al final va a tener este aspecto un aspecto que incluso se piensa también que va a ser un sistema de transporte submarino este es el caso de conexión entre Inglaterra y Europa no sé si habla con el Brexit seguirán con el honor pero en Dubái sí que se está implantando se está construyendo existen los proyectos de incluso de las estaciones y se entiende que este sistema pues puede ser fundamental no solo para el traslado de personas sino también para el traslado de mercancías en cualquier ciudad o que se lo pueda permitir evidentemente pero hay otros sistemas de movilidades estos son las ciudades de alto standing y en el resto de estos países donde lo informal vence a lo formal bueno hay otras maneras de entender las cosas hay otros sistemas como metro cable que se han incorporado y están resolviendo problemas importantes los drones hablaremos poco de ello porque más que como un reparto de la ciudad Amazon lo que se interesa es utilización como hace Foster and Partners en países en continentes como África como un sistema de alta agilidad y eficacia a la hora de llevar medicamentos y otros artículos de primera necesidad a todas las comunidades rurales que hay en los lugares no sé si les apetece volver un momento un vídeo de Youtube que nos habla de esto del del Iberlub dura nada más un minuto y es muy interesante porque nos da una idea muy precisa de cómo es el complejo de su funcionamiento desde un proyecto que hace el estudio de Foster y Asociados me tengo que el sonido no va a funcionar no está funcionando no está funcionando es interesante porque así como el contenedor supuso un cambio fundamental en los sistemas de transportes en el sentido de integración de tal manera que tanto por vía terrestre como marítima como aérea se ha estandarizado su funcionamiento el Iberlub pretende lo mismo a partir de este nuevo sistema de cápsulas y otro curioso es que se está fabricando en España en Málaga estas cápsulas en el proyecto de Dubái de Dubái Bueno, eso es todo. Es un proyecto o una solución interesante, lógicamente, para aquellas comunidades y ciudades que se lo puedan permitir. El segundo tema que vamos a ver es en ciudades sostenibles. A lo largo de ciudades sostenibles, desde el punto de vista de tecnología, no lo podemos perder de vista, no queda más remedio que echar un vistazo a aquella ciudad que ha sido pionera en los temas de sostenibilidad, de emisión cero de carbono, como es el caso de la más llamada ciudad de Mazda, porque en realidad es un barrio que está en Dubái, un proyecto, como saben, de Norman Foster, un proyecto que desde el punto de vista inicial se ve implicado en un encaje paisajístico. Y por eso se encarga Gustafson Polner y Polman, del Grupo de Ingeniería Ambiental WSP, que se hagan cargo del diseño básico del funcionamiento ambiental de la ciudad. Aparte de ello, se trabaja, de nuevo, otra vez, con todo lo que significa liberar el plano suelo de todo protagonismo que no tenga que ver con el peatón. El peatón es el protagonista fundamental de la ciudad. Y se llevan al subsuelo los sistemas de transportes, los sistemas de infraestructuras y servicios de la ciudad. También existen ya aquí estos taxis, perdón, estos taxis que son sin conductor y que en principio se están trasladando de aquí para allá. Algo que es interesante también es que la arquitectura funciona integralmente como un producto altamente integrado en el ambiente y con alta eficiencia. Desde el punto de vista térmico sobre todo, metido en estos lugares desérticos en que las condiciones climáticas externas son muy adversas. De tal manera que, por ejemplo, este edificio, el futuro edificio del Ayuntamiento de Masdar, es un edificio que utiliza la energía geotérmica del suelo para generar aire acondicionado. Utiliza el calor que utiliza el calor que reciben las fachadas para ser interiorizado en el edificio para agua caliente sanitaria y otras serie de usos. O incluso la cubierta es una cubierta de dos capas complejas. La primera es una cubierta de paneles solares, la segunda es una cubierta de aire y la tercera, la que apoya sobre las proteas, es una cubierta verde. De tal manera que el funcionamiento global del edificio también produce este sistema de corrientes inducidas de aire caliente que sube, que se lo lleva a modo de túnel de viento, mejorando notablemente las condiciones internas del edificio. Hace muy pocas fechas, el Grupo de Arquitectura de Sargadí ha ganado el concurso para el barrio Ruido Lobo, en Moscú, que nos promete también grandes sensaciones arquitectónicas dentro de un entorno urbano de alta calidad ambiental. Habrá que ver el proyecto desarrollado. Pero fíjense la importancia que está teniendo todo esto, desde el punto de vista de cómo se articulan fenómenos humanos con sociedad, que precisamente Alphabet, que es la empresa madre de Google, está llevando a cabo un interesantísimo proyecto en Toronto, en un sector del antiguo puerto, en el sudeste de la ciudad, denominado Sidewalks Labs, que tiene como objetivo, fundamentalmente, introducir el urbanismo participativo. De tal forma que han elegido un buen número de ciudadanos de Toronto y los han sometido a un sistema de encuestas continuadas durante meses para elaborar lo que es, al final, el contenido teórico básico del proyecto urbano de Sargadí. Y dentro de ese proyecto teórico básico se mueven en una serie de parámetros. El primero es la movilidad, en el sentido, como estábamos diciendo, liberar el plano del suelo de cualquier uso que no sea para peatón, que no sea para bicicletas o patinetes o transporte público y no guiado por productor. El segundo es entender que la arquitectura va a pasar a ser un sistema prefabricado y a la carta, de tal manera que los módulos, que son... cada usuario elige su módulo de vivienda. Ese módulo de vivienda se soluciona en fábrica y luego se instala sobre el edificio. De tal manera que el suelo de la ciudad se va a entender como un complejo canal de sostenibilidad, en el cual se integran los transportes de mercancías, pero también los sistemas de residuos, de basuras, etc. De tal forma que los ambientes urbanos se van a diseñar para que sean capaces de ofrecer distintas comodidades o grados de confort en función de la etapa del año que vayan transcurriendo y de tal manera que la ciudad sea una ciudad mezcla de usos, muy bien equipada, que casi, casi, casi en cada esquina cualquier ciudadano y cualquier usuario tengan la oportunidad de encontrar aquello que necesitan en cada momento. Porque para eso la ciudad estará dominada por un sistema de redes que harán posible este tipo de aplicaciones de una manera altamente efectiva. Eso es el primer punto. Pero cuando esto se ha trasladado al tercer mundo, ¿cómo lo hacemos con Templo de Vida? Nosotros tuvimos la ocasión de trabajar en dos aldeas de Marruecos a través de un programa europeo que, de acuerdo con la región de Susmasadra, en la cual nos pedían que intentáramos dar soluciones para solucionar algunos problemas derivados, sobre todo, del éxodo rural, para recuperar la tradición de la arquitectura de tierra, para promover distintos prototipos de edificación fundamentados en esta búsqueda, digamos, de protección tecnológica, y también para promover la formación de mujeres y niñas con un centro social y, posteriormente, la formación profesional de esas mujeres dentro del campo de la aplicación tecnológica en la arquitectura. Bueno, aquello fue un trabajo interesante porque tuvimos, para empezar, que levantar planimetría que no existía. Tuvimos que visitar los sitios con un grupo de alumnos que estuvieron a las órdenes, en este caso, de Santiago de González, y que levantaron, no existía nada, ningún dato, levantaron punto por punto las topografías de las dos ciudades, de Rodas de Odeas, y a la vez hicimos unos cursos de formación enseñando a la gente cómo mejorar los sistemas de construcción de adobe que ellos tenían por integrando los componentes básicos de tierra, paja, agua de cactus, con una mezcla de agua de silicona que hace que la tierra se vuelva altamente impermeable. Bueno, esto lo desarrollamos introduciendo todo lo que conocíamos de nuevas técnicas que son familiares para ustedes con los códigos técnicos de la edificación, pero, lógicamente, esto no se había hecho nunca con la arquitectura de tierra. Estudiamos las eficiencias energéticas de las distintas edificaciones que íbamos produciendo y estudiamos un sistema constructivo, también innovador, en la medida en que, en colaboración con el centro de investigación de arquitectura de tierra de Grenoble, en Francia, pues conseguimos producir a final estos prototipos. Un prototipo de vivienda tradicional para la aldea de Takmut, un centro sociocultural en la misma aldea, una vivienda tradicional también en Misurán y la ampliación del centro social en esta última aldea. Bueno, todo esto con colaboración con los aldeanos de una manera muy participativa, ellos nos iban haciendo llegar todas sus inquietudes que nosotros trasladamos después al campo de la ejecución para... no pudimos hacerlo todo, nos tuvimos que conformar solo con un módulo que es apenas en la cuarta parte de uno de los módulos grandes, pero que con toda su pequeña dimensión pues demuestra lo que para nosotros era un logro en la ejecución de este proyecto con tantas dificultades que llevaba a hacerlo en lugares tan lejanos. Fíjense que la distancia, por ejemplo, entre Agadir y Takmut es de 200 kilómetros, pero la realidad es que el viaje era aproximadamente cuatro horas y media de ida y cuatro horas y media de vuelta. Bien, pero al final nos queda la satisfacción de que la gente... hemos conseguido que la gente trabaje y que hagan ellos mismos sus prototipos y también, bueno, alguna pequeña distinción que nos llevamos con consecuencias a esto. A ciudades resilientes, no tengo más remedio que hablar de Nueva York, porque quizás sea la ciudad que lleva la delantera en estos temas. Desde el punto de vista de que ya el antiguo alcalde Bloomberg puso hace ya más de diez años toda la campaña de potenciación de los sistemas resilientes de la ciudad a cuenta del huracán Sandy, que como saben ustedes, causó los destrozos en toda la ciudad de Nueva York. Ese año estuvimos en Nueva York y estábamos asombrados de la cantidad de obra pública que habíamos por todas partes. Pensando, fíjate, Nueva York no es el nuevo. Hasta que teníamos una cuenta de que no era renovación, era reparación. Estaban reparando los daños del sangre. Bueno, tanto es así que al final el Ayuntamiento de Nueva York nos ha publicado estas guías de comportamiento resiliente para los profesionales, arquitectos o urbanistas o ingenieros que trabajan en zonas de alto riesgo para que siguiendo esas faltas puedan acometer sus proyectos y desarrollarlos digamos de una... de la mejor manera posible. Dos ejemplos. Uno, el Hunter's Fund. Lo he enseñado donde está, en el sur de Manhattan. Es un proyecto que igual que toda la técnica urbanística en Nueva York se traduce en una operación financiera y inmobiliaria a la vez. Primero calculan cuánto cuesta el problema ambiental. Después, una vez que tienen calculado eso, lo traducen a metros cuadrados construidos para hacer posible la construcción sin ningún tipo de problema y para poder asumirlo desde las iniciativas públicas. De tal manera que eso sirve también para hacer apartamentos sociales de coste para alquiler mínimo, etc. Buscando soluciones pues altamente significativas y y de gran calidad ambiental. El segundo proyecto es este de Westside, un equipo de pasajistas holandeses que lo que nos plantea ya no es mejorar las instalaciones de la ciudad de OER sino que nos plantea es construir una barrera que sea capaz de frenar el impacto de las altas marejadas que puedan aparecer como consecuencia del cambio climático. Manhattan está aquí y esto es la costa del Atlántico sobre la cual se plantea la construcción de estos arrecifes artificiales con una sección ondulada capaces de frenar las inercias de las olas a la dinámica litoral generando desde luego un un territorio natural o sea a la vez por tanto buscando una solución para el problema de las recidas de agua pero también a la vez gestionando y desarrollando un problema que se ha visto muy interesante. La ciudad impresa las impresiones 3D están ganando la batalla actualmente a muchas cosas a la dedicación de muchas cidades y sobre todo a distancia. De hecho ya hay universidades y empresas que están construyendo prototipos de viviendas a partir de impresión 3D pero es que el gobierno de un perdón esto estoy en Holanda también la Universidad Tecnológica de VED pero es que también el gobierno de Dubái ha lanzado un programa de construcción en 3D para 2030 que dice que aproximadamente el 25% de las construcciones en Dubái van a ser impresas con este sistema y termino con arquitectura ciudad y arte ¿cómo recuperar muchas veces el patrimonio que deja la ciudad? Hay ejemplos muy curiosos quizás algunos conocidos o por lo tanto que nos hablan de esto una de las primeras ocasiones en que se hizo esto fue con la recuperación de una antigua estación térmica en Londres Tate para convertirla en una galería de arte súper conocida pero hoy en día cuando administraciones como el Ayuntamiento de Nueva York se plantea hacer una gran infraestructura de este tipo ya está pensando también en el resultado final esto es la estación de tratamiento de aguas residuales nueva que se ha hecho en Nueva York y que se plantea con esta estética altamente cualificada desde el punto de vista arquitectónico porque es que también por la noche hay que ser un referente artístico para el entorno y contribuir a la imagen que proyecta Nueva York en su conjunto otra vez se hace esto pero de otra manera que es reconvirtiendo antiguos edificios en templos de los usos combinados actuales comercios oficinas en residencia eso sí en un entorno universal y aparecen y aparecen por último algunos ejemplos de nueva arquitectura monumental que pueden ser una mezcla de usos pero que también nos hablan de cómo incorporar el arte a estos lugares y que tal manera que al final se van a ir convirtiendo en referentes urbanos obligados me queda la ingeniería desde los romanos determinados elementos de ingeniería son referentes históricos para todos y cómo y cómo las obras que seguimos haciendo también se están convirtiendo en este tipo de referentes cómo la tecnología en definitiva ayuda a que esto suceda y cómo cuando se funde como en este caso de 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 se consigue solucionar un problema urbano importante a modo de puente pero no a modo de puente con arte el arte urbano ha aportado mucho a la ciudad Lyon es un ejemplo de ello una ciudad que anualmente hace estos festivales de iluminación y de arte urbano pero también el arte urbano sirve para demostrar la la suficiencia en otros entornos más más modestos y de una manera mucho más mantenida o a veces también el arte urbano sirve como maniobra de protesta social para decir aquí están pasando cosas que no deberían pasar y a veces el arte urbano constituyendo un hombre del arte no solo tiene valor cuando se hace sino sobre todo cuando se destruye como saben como ha sido el último caso de la obra de Juan Sí que se autoestruyó a sí misma y a cuenta de los estudios pues ha adquirido mayor valor y luego hay otras manifestaciones de recreación como es el caso de la isla de Nantes donde la tecnología se une al espectáculo circense para construir ingenierías capaces de ilusionar y motivar a las personas que se ven de allí instalaciones por otra parte como la de que nos trasladan a cómo se puede experimentar con un espacio urbano modificando la percepción que se tiene de los lugares al introducir estas construcciones aéreas o con el minimapping con el trabajo de 59 productions sobre la superficie de Ganeheim en Bilbao o cuando el ciudadano toma la palabra y se convierte en protagonista del espacio urbano de todos los aleatorios como es el caso de la plaza de Frank Fonche y de Chaume Bensa o las últimas manipulaciones artísticas en Times Square en Nueva York donde Melchie nos habla de la realidad actual mezclada con obra escultórica que bueno con la optimización de estas cajas pues nos hace creer que Nueva York está suministro porque llegó la obra y las embarcaciones ahora están en el techo la misma Times Square Arts esta compañía produce de vez en cuando espectáculos en la totalidad de las pantallas de Times Square que resultan altamente significativas o compañías como por favor y han introducido displays en tres dimensiones que están hablando de estos fenómenos pero tendremos que incorporar esto tendremos que incorporar una realidad mixta para quizás tener algunas sensaciones nuevas nosotros tuvimos la ocasión y termino ya de trabajar en Agadir haciendo también un proyecto de investigación europeo haciendo el jardín botánico el jardín botánico se sitúa sobre lo que era la antigua ciudad de Agadir una ciudad que en el año 62 fue destruida por un terremoto que la asoló no dejó absolutamente nada y bueno la ciudad tenía sus cosas interesantes una ciudad de trazado europeo fíjense como quedó como quedó lo pueden ver en la imagen que tiene en pantalla y no dejó absolutamente nada con el paso del tiempo que es un manto relleno de escasa de arquecación que nosotros reconstruimos quisimos reconstruir para que el trazado fuera la base el trazado de la ciudad fuera la base del nuevo proyecto de jardín botánico para que la ciudad se volviera volver a recorrer reutilizando los mismos cauces las mismas calles con los mismos nombres que había tenido esta vez desde el punto de vista de introducir un modelo que no solo lógicamente se habló con el alcalde sino que se habló con todos los grupos sociales implicados los antiguos residentes de Talbot que así se llamaba la ciudad destruida con los científicos de la universidad del sol reacciones con botánica etc. para conseguir un modelo de integración ambiental no solo en el lugar específico sino en toda la cuenca de Barranco Tildí que donde se sitúa y lanzar una propuesta muy enraizada con el sitio a base de tres marcos distintos el marco local de lo nacional y de lo internacional desde el punto de vista de la perspectiva de la naturaleza del desierto de las especies típicas que se desarrollan en distintos desiertos de esa misma latitud del planeta en la que se encuentra la vida se recogieron muchos datos interesantes pero también quisimos entrar en la cultura de lo popular la manera en que se ejercía el arte urbano y se sigue haciendo en las aldeas de Marruecos para llevarlo a diseños de las fachadas de los tratamientos de la ciudad y esto ha empezado ya a hacerse y de hecho en la foto en el círculo pues pueden ver como ya se empieza a detectar el trazado de la antigua ciudad que hemos estado recuperando bueno ahora lo que en lo que estamos es en un proyecto de realidad ambiental que sea capaz de introducirnos virtualmente en esos recorridos dentro del jardín de jardín botánico rememorando las antiguas las antiguas imágenes de la ciudad que gracias a fotos y a recomposiciones en tres dimensiones vamos a intentar hacer de tal forma que al final el turista el paseante el visitante se pasea por el turista de jardín y tenga las dos oportunidades la realidad contemplativa del jardín botánico con la realidad unidad con las gafas de lo que era y la historia de la jardín a partir de ese de ese de ese descubriente en definitiva hacer que la vieja ciudadana de la jardín vuelva a renacer dentro de su vida les dejo un abrazo gracias aplausos 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 aplausos